antes de presentar este vídeo creo que es importante que lo presentemos pero estas declaraciones van a dar de qué hablar durante hoy y mañana manuel rivas no soy un santo yo soy un hombre político pero no doy para planificar un asesinato esto al frente de un juez hoy tratándose del caso del asesinado júnior ramírez vamos a aclarar esto porque a mí se me condenó bastante por este vídeo debo decirle hemos hemos tenido hemos hemos tenido un fragmento del vídeo de la señora pilar la que subió a la tarima de la marcha de la marcha de la 11 el pasado domingo juzgue usted si hubo agresión o no aparentemente por este trato del vídeo es que algunos medios han decidido no retractarse de que hubo agresión o no juzgue usted mire el vídeo pendiente al letrero azul que dice 11 hay gente hay gente que piensa que si hubo un golpe hay personas que piensan que no mira cómo se mueve la mata mira quién estaba ahí viste pero no le dio a bien le dio no le dio a usted sus propias conclusiones a que sus conclusiones